DJ Tafi ¿Cómo te llamas Baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas Baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo creo que como ella lo maneja Bueno, dice boom boom girl Es una oficina cuando baila Que la luna no la veja I love you boom boom girl Corta el mar Yo creo que como ella lo maneja Lo que dice boom boom girl Viene arena, viene la pista, viste a me enloquecer I love you boom boom girl Aquí que estás solita, acompáñame La noche te lo corta, tú lo sabes Que ganas de la planta De voy a irte para mí Esa es criminal como lo más vejo de mí Yo tengo que arriesgarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy patality Viviste en la película, soltando mi gravity Pero con ella reta, te lo que obedece Hoy no quieres pausa, que lo que vas a hacer Húchale, húchale, húchale pa' atrás Húchale, húchale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Huele ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Que la luna no la veja A la que ponga Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Huele ese boom boom girl Tiene arena, viste a la pista, viste a me enloquecer A la que ponga Tiene candela y yo tengo la jovena Llamando a B11, se está quemando la suela Cuando la palita esa me la modela A mi está enferma, pero tu yo no lo encasela Te llaman a mi la reina de party Mientras esa tunga tiene ese party Te da tu paso, no te lo pares Juego, dale, dale Juego, dormida, te la rompí, Roma 6 Son pa' de bien, la otra vez pa' que nace Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa' la, échale Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Huele ese boom boom girl Una oficina cuando baila Que la luna no la veja A la que ponga Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Huele ese boom boom girl Tiene arena, viste a me enloquecer A la que ponga Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Huele ese boom boom girl Una oficina cuando baila Que la luna no la veja A la que ponga Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Tiene arena, viste a mi enloquecer I love you boom boom girl I love you boom boom girl